¡Ya! ¡Ojo! ¡Ahí va! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal chicos, bienvenidísimos. Hoy estamos preparados y listos para un reto de piscina, un reto acuático. Hoy chicos vamos a tirar 7 botellas que tenemos exactamente aquí preparadas y vamos a probar suerte. Vamos a ver quién consigue la pelotita pequeñita que hay dentro. Es la botella correcta la que tenemos que rescatar. Las demás no sirven para absolutamente nada. Tenemos que hacer un recorrido de ida y vuelta y tenemos que bucear por debajo del agua, ¿vale? Rescatar la botella. Tenemos que rescatar la botella, cogerla y traerla hacia afuera. Ese es el recorrido que tenemos que hacer debajo del agua. Quien consiga la pelota en el menor tiempo posible se lleva el premio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que chicos, ¿quién quiere empezar de vosotros? Yo. ¿Quién quiere empezar? Vale, pues empiezas tú, ¿vale David? ¡Vamos! Tienes que intentar hacerlo en un menor tiempo posible. El premio en este reto no va a ser nada de dinero, nada de castigos. El premio va a ser nada más y nada menos que un viaje en moto de agua. ¿Qué? ¿Qué? Nos vamos a ir en moto de agua. Vale, vale, vale. Y vamos a disfrutar un día, ya que empieza el veranito, empieza el calorcito. Un viaje en moto de agua no viene nada, nada, nada mal. Porque la experiencia es increíble. Yo soy adicto, fanático, me encanta ir en moto de agua. Tengo muchísimas ganas ya de ir. Gane o pierda, yo le voy a acompañar al ganador, ¿vale? Así que yo os quiero ir. ¿Empiezas tú? Yo os quiero ir. Pues mucha suerte, David. Tenemos que poner todas las botellas de agua en el fondo. Todas se hunden porque tienen un peso y tienes que encontrar la pelotita. Así que mucha suerte. ¡Vamos allá! Estas botellas pesan mucho. David no puede mirar, ¿vale? Vamos a esconder las botellas, ¿vale? Y en una de ellas contiene el premio, ¿vale? En una de ellas. La verdad es que no se ve ninguna, debajo de la agua no se ven. Así que la vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a tirar todas y a ver cuál tiene el premio. Inversión. ¡Submarino! ¡Hola! Bottle fish challenge. A ti se te cae, ¿eh, bro? Vale, David. Las botellas están ahí al fondo. Tienes que saltar, meterte y solo puedes ir de una en una trayéndolas hasta aquí. Tienes que traerlas hasta aquí, ¿vale? Solamente puedes coger tres de siete botellas. En una de ellas tienes el premio. ¡Mucha suerte! Gracias. Y el tiempo comienza ya. ¡Ojo! Ahí va. Ahí va. Ahora tiene que coger una. Ha cogido una. Ha cogido una. ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que seguir nadando. ¡Venga, vamos! ¡Uf! Ha sido una mala estrategia, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Ojo! ¡Ya la dejamos, bro! Ahí va. No. La tienes que poner de pie. Ahí está. ¡Se te ha caído! ¡Se te ha caído! Da igual, da igual, da igual, da igual, la cual apoyó. ¿Tienes que colocarla de pie? Sí. Sí. ¡Sí! 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 Y en ninguna de ellas aún tiene el premio, ¿eh? Ninguna de las dos he visto el premio. ¡Ojo! Ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Ojo, ya la estrategia esa de tirar la botella no la he visto tan buena, ¿eh? Vale. ¡Vamos! ¡Ojo! Que veo algo parecido por ahí. Veo algo amarillo. Y... ¡Tiempo! ¿Cómo estás, David? Muerto, por lo que veo. Sí, sí. Lo veo bastante muerto. ¡Hundido! ¡Muerto! Estás muerto total. Pues... ¿Has conseguido las tres botellas? En la última has conseguido el premio. ¿Hay una pelota? Está, está la pelota aquí, exactamente. Está escondidita, pero se ve amarillo. No sé si se ve por aquí, porque está escondida, pero aquí la tenemos, ¿vale? Ha conseguido el premio en la tercera botella. Es tu turno. Vamos a ver qué tal se te da. Intentas hacerlo mejor que David. Vale. Yo creo que ese bañador te da superpoderes. Sí, voy como un pez en el agua con esta. Sí, como un marinero. Exacto. Así que vamos a poner las botellas de vuelta otra vez ahí. No, mire, por favor. Vale. Y vamos por allá. Boris, ¿estás preparado? Sí, me pongo primero esta mascarilla para bucear. ¿Cómo se llama esta vaina, tío? Ah, pues eso. Lo tengo que ajustar a mi medida, bro. ¿Tienes un cabezón o qué? Ah, pues un poco, sí. Yo tengo un gran cabezón. No te voy a decir dónde. ¿Y cómo respiro con esto? Ah, por la boca. ¿Me lo está diciendo en serio? Bien. ¿Ya tiene Boris su mascarilla para nadar? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Pues el tiempo comienza en 3, 2, ya. 3, 2, ya. Eh, se me bajó la... La mascarilla, tío. ¡Ahora que tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, la mascarilla! ¡La mascarilla! ¡Vamos, no importa! ¡Vamos, vamos! ¡No puedes! Nada es un poco raro. ¡Se me cayó! 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 ¡Madre mía! Nada es un poco raro. Nada es raro como tu bañador. ¡La tienes abajo ahí! ¡Vamos, corre! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡No la tienes! ¿Dónde vas? Voy a por otra. ¡Corre! ¡Tiempo, corre! ¡Se está ya la vuelta! ¡Se está caído una trenza! ¡Dos trenzas, bro! ¡Tengo una trenza! ¡Tengo una trenza! ¡Vamos, Boris! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, igual de raro que antes! ¡Vamos! ¡Eres especialista en que antes en la piscina y nadar! ¡Vamos, Boris! ¡Vamos, Boris! ¡Muy rápido, Boris! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que sucedió es que la botella esta fuera la que tuviese el premio. ¡Vamos, vamos! ¡Te faltan dos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tienes que seguir nadando, bro! Vale, espera el tiempo. Ha dicho espera, hay que parar el tiempo y todo. ¡Joder, está difícil, eh! ¡Vamos, Boris! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, tú puedes! Pero mal que te he dicho tres vueltas y los cuatro. La cosa es que ya ha dado tres vueltas. Venga, ya te voy a ayudar. ¡Vamos, vas de vuelta! ¡Venga, vas! ¡Que te ayudo! ¡Venga, vas, ven de vuelta! ¡Corre, venga! ¡Te falta uno! ¡Buenísimo ese salto! ¿Dónde está? ¡El fondo! ¡Vale, paren el tiempo! ¡Paren el tiempo y la música! ¡Que quede así de ridículo! ¡No la veo! ¿Cómo no la ves? ¡Ah, sí, ya! ¡Vale, voy! ¡La ha cogido, la ha cogido, la ha cogido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Porque sin música está ahora así! ¡Tiempo! ¡Qué dolor, tío! Bueno, el tiempo estaba parado ya. Hemos tenido que parar el tiempo, hasta incluso la música, que si no nos quedamos sin biblioteca de música. ¡Ha tardado muchísimo! ¡Vale! Creo que no has conseguido el premio, no hay ningún premio por aquí. A ver. Por lo que veo, ¿no? No. Así que ahora os toca a vosotros esconder las botellas y esconder el premio. ¡Aww! ¡Me toca a mí! ¡Vamos a ver si lo hago mejor que Boris! ¡Jua! ¡Let's go, let's go! La sesión de las tres botellas. Entonces, si no ha cogido el premio, él sabe dónde está el premio. ¡Denme la salida! Que voy a saltar como a Boris. ¿Estás preparado? ¡Nací preparado! ¿Listo? ¡Nací listo! ¡Ya! No fui tonto. ¡Ya! Cuando digas... ¡Ya! Venga, va, da la salida. ¡Tres! ¡Ya! ¡Ay! ¡Es buenísima! ¡Uy! Ahí va debajo del agua, encontré a la botella. ¡Se inculce la pared en la piedra! ¡Mierda! ¡Jaja! ¡Quería correr ahí! Va nadando, pero se deja un brazo. Con lo cual, nada con un brazo. ¡Ah! Bueno, bueno. No respira, porque no necesitas respirar. Creo que ha cogido la pelota, yo la primera. Quiero la pelota. Pero le quedan dos botellas más. ¡Ojo! ¡La hinchada salida cauce! ¡Ahí va! ¡Duchad la batería! ¡Cogerá la pelota! ¡Ah, no! Ya la he cogido. Bueno, pues... Ahí está. Ahí está. Ahí va. Mira, nadando con un brazo. Me despido lleno con un playmobil. Ahí va nadando. Parece que está perdiendo energía. Eso es normal. Está cansado, porque es una boleta ya. ¡Ahí va! Pero lo ha hecho bien. ¡No lo ha hecho bien! Con agua en las gafas. Tiene que abatir tu tiempo, David. ¡Venga! Se toma un respiro. Se le mete agua en el oído. Pero no es motivo de pausa para él. Se tira como lo haría un nadador atlético. Pero ahí va. Se ha calzado. 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 Y... ¡Arretorio! 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 Y lo que no sabe es que casi la meten en esa wey. Hoy ha sido un buen triple digno de los Lakers. ¡Ojo! Ojo que le da hora por bucear. ¿La ha hecho mal? Se coge con el pie. ¿La has metido aquí? Sí. ¿Sabéis dónde está? Está... No sabe es que está bajo. Está bajo. Está bajo. ¿Ves? Que no se ve. Al final voy a ganar yo creo. Ahí va. Sube. ¡No! ¡Se cae! 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 ¡Doce! Vamos a ver. ¡Uh! ¿Tío? Sí, la he hecho por el lacho. En caso de que flipas tío. Dios que peso aquí como un tiburón. He ganado y sin trampas casi Tengo que entrenar, tengo que entrenar La verdad, tengo que echarme un año entrenando para esto Te esperamos aquí dentro de un año, ¿vale? Necesito recuperar oxígeno Y ahora, ahora vuelvo Vale, la primera botella he intentado Cogerla y según yo Si la tiraba, tardaba menos tiempo Y podía ir nadando, pero luego pensé y digo Ostras, se ha hundido Vale, tuve que coger la botella, subir y ponerla Vale, y al final la tercera ¿Qué era eso? Un avión Vale, la tercera al final conseguí la pelotita El reto ha sido muy cansado, pero creo que he ganado Nada más salir de la meta Hice el salto de Borja de su segundo salto Porque me hizo bastante gracia Y luego quise coger impulso por allí y estiré las piernas No llegué a tocar la pared y me quedé como si fuera Un perecillo en el agua, ¿sabes? Al final conseguí la pelota en la primera vuelta Pero todo esto cansa, ¿eh? Y bueno, chavales, que deciros Este reto ha estado bastante difícil para mí En la primera vuelta quise hacerlo Diferente a la VIP, yo la llevo en la mano Nadando, pero me cansé Se me cayó justo también aquí Intenté cogerla, pero no pude Así que me lancé a por la siguiente Cogí la segunda botella y no tenía premios tampoco Me tiré a la última Estaba súper cansado también La cogí, la puse aquí con mucho dolor Y así ha salido Creo que he perdido en este reto Así que nada Bueno, chicos, no sé quién ha ganado, la verdad La primera botella la he cogido yo Y creo que mi hermano David ha hecho el menor tiempo posible Así que... Bueno, yo creo que podríamos hacer una cosa Y en este reto no va a perder ninguno Tampoco va a ganar Ganamos todos Ganamos todos Un viaje en moto de agua para todos Vamos a dar un paseo Que probablemente próximamente lo tenéis en el canal Donde un paseo en moto de agua Que yo tengo muchísimas ganas de irme en moto de agua Así que podemos hacer un vlog Dando vueltas, saltos, acrobacias en moto de agua Que a mí me encanta un montón Así que nada, chicos Espero que os haya encantado muchísimo este reto Este challenge La verdad, está bastante... Es un poco loco Pero si queréis más retos de piscina Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like, más de 150.000 Que sé que estos vídeos os encantan Y los reventáis a like No olvides suscribirte Ese botoncito de abajo que pone Suscríbete, eh Suscríbete Ahí en ese botón tienes que darle Y marca la campanita Para que así no te pierdas ningún vídeo Así que sin más Espero que os haya encantado Un besito, un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!